Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. En Tel, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar y Universidad de las Américas, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. IST, contigo seguro. ¡Gracias por ver el video! 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 para iluminar ciertos espacios públicos y que el barrio pueda consolidarse como quieren los vecinos. Así que estamos bastante felices y es un proyecto que tiene largada y que esperamos estar con ejecución de esto ya a finales de este semestre. Buscando las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, he querido implementar un modelo basado en lo que se conoce como las Smart Cities o estas ciudades inteligentes, que hemos ido aterrizando en una realidad más local en donde vemos que es mejor y más práctico trabajar a nivel de barrio como un concepto más pequeño y hace ya algunos años estuvimos tratando de identificar y con la municipalidad, con la alcaldesa anterior, identificamos un espacio que es el recreo justamente, el barrio de recreo en donde tiene toda la potencialidad para trabajar un proyecto esta índole. Los principales resultados del trabajo realizado hasta la fecha apuntan a la necesidad de potenciar activos, mejorar seguridad e información compartida de manera oportuna ante riesgos en el sector de recreo. Dos Brana Torres Rojas es jefa de la unidad de medicina transfusional del hospital bi-provincial Quillota Petorca, está con nosotros, nos tiene que hacer una invitación y un llamado, pero hay que agendar hora, claramente, porque hay que ordenar este tema y esperamos que los llamados, ¿no es cierto?, a un número que ya les vamos a indicar sean muchísimos porque se necesita sangre, sí, porque salva vidas y porque en algún momento algunos de nosotros también podemos requerirla. Quiero saludarte, Dorana, agradecer hoy día que nos acompañes en particular para esta campaña de donación. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias. Sí, así es como lo comentas, estamos en plena campaña de donación. Bien, es un poco de perogrullo, pero ¿por qué? Sí, mira, nosotros específicamente nos cambiamos un hospital mucho más grande, es un hospital bi-provincial Quillota Petorca, por lo tanto los requerimientos han sido mayores, tenemos mayor cantidad de pabellones en nuestro hospital, nuevos servicios, aumento de cama en la UCI, tenemos mutipediátrica, obtenido natal, por lo tanto las necesidades es mucho mayor del hospital antiguo que teníamos, ¿ya? Por lo tanto requiere un montón de esta materia prima que solamente la adquirimos a través de la donación antruista de las personas, ¿ya? Lamentablemente todavía no tenemos una fábrica de sangre, por lo tanto no nos queda ahora que recurrir a las donaciones voluntarias. Y es por eso el llamado importantísimo para nuestra comuna. Y lo claro es que los números dan cuenta de que hay un bajo stock. Y a propósito de números, voy a adelantar inmediatamente en el que usted puede comunicarse y agendar ahora el 3-3-2-9-8-102, ¿está correcto, Dobrana? Así es, correcto. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Yo llamo, a ver, por favor, ayúdanos, díganos qué es lo que ocurre cuando yo llamo. Bueno, nosotros a partir del mes de agosto y a partir de mañana tenemos un nuevo día de agendamiento, un nuevo día de atención, vamos a empezar a atender de lunes a jueves, ¿ya? Desde las 8 y media de la mañana hasta las 14 horas. Todo posible donante, todos los que quieran apoyarnos en esta situación, en esta área, nos tienen que llamar al 3-3-2-29-8-102 para su agendamiento, ¿ya? Ellos, cada donante, elige su horario que más le acomode para que vengan a ayudarnos. Y a la vez también ese número es para que podamos resolver todas las dudas que tengan las personas. No se queden solo con el llamado de agendar, sino que aprovechen de resolver sus dudas antes de. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para ser donante? Me imagino que habrá muchas de aquello. Sí, hay varios requisitos, la verdad, pero los básicos y más importantes es que el posible donante tenga su carnet de identidad, tenga un rango de edad entre los 17 a 60 años, ya el menor de edad tiene que asistir con sus padres para que den el consentimiento, pesar más de 60, perdón, más de 50 kilos, venir tomado desayuno o almorzado, dependiendo del horario que agenden, ¿cierto? Tener una pareja sexualmente estable. Las personas que tengan tatuaje o piercing sí pueden donar siempre y cuando se lo hayan realizado más allá de seis meses, ¿ya? No estar resfriados, las embarazadas no pueden donar, ¿ya? Estar en las mejores condiciones de salud para que puedan hacer su donación de sangre. Hay otras después preguntas personales que se le hace al donante en la entrevista con el profesional, pero eso ya es un ámbito más personal. ¿Cuánto es el tiempo que toma el proceso? El proceso desde la llegada, ya llenado de formulario, la entrevista personal y profesional, y luego la extracción no debería llevar más de 30 minutos a 40 minutos, ¿ya? Y la extracción de sangre consiste en extraer 450 ml, ¿ya? Por lo tanto no hay ningún problema, son 450 ml que dependiendo del acceso venoso de cada donante puede tomar entre 5 a 15 minutos como máximo. Y a propósito... Por lo tanto el tiempo total es 30 minutos con todo el circuito. Muy bien. A propósito de donantes altruistas, yo me imagino que ustedes también quieren aprovechar la posibilidad de que alguien que vaya a donar sangre pueda hacerlo de manera recurrente en el tiempo, ¿sí? Así es. Lo importante de estas donaciones es después fidelizar a estos donantes y que puedan asistir cada 3 meses, según los hombres, y cada 4 meses las mujeres, ¿ya? Si eso fuese así, tendríamos una cultura maravillosa en la donación de sangre. No existirían estas situaciones de agobio. No estaríamos siendo esto. No estaríamos siendo esto. Exactamente, exactamente. Entonces tenemos que llegar a eso, tenemos... Por eso estamos trabajando, para ver si cada uno de nosotros podemos por lo menos hacer 2 donaciones al año para que nadie tenga ese agobio de andar buscando donantes para sus familiares. Ya, ¿con 2 veces al año por persona en la población chilena daría entonces para tener un stock y tener una reserva, que es lo más importante? Si hablamos a nivel nacional con 2 donaciones con cada uno de los posibles donantes, estaríamos bastante bien, sí. Pero no olvidar que de todas maneras los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. Muy bien, muy bien. Lo último, el responder a las preguntas solo de manera presencial cuando se efectúa el contacto telefónico para agendar o reservar horas, allí es solo aquello. Para el llamado telefónico pueden llamar, resolver dudas básicas y agendar, pero al momento de la entrevista personal con el profesional, ahí se le van a hacer unas preguntas más netamente personales. De su historia de vida, digamos, generalmente. Lo último, a propósito, que es el Biprovincial Quillota-Petorca. ¿Quiénes son los que pueden ir a donar? ¿Solo quienes están en estas dos provincias? Buena pregunta. No, nosotros atendemos a nivel nacional, porque nosotros estamos centralizados. No solo pueden venir a donar para pacientitos que estén en nuestro hospital, sino que pueden venir a donar para pacientes a nivel nacional. Desde Arica hasta Puerto Montt, en la zona austral. Por lo tanto, no es necesario solamente para nuestros pacientes. Y viceversa, puede que el paciente esté acá y tenga familiares en la zona austral, pueden donar allá para nuestros pacientes. Bien, Dobrana, gracias por estar allí, por el éxito también de esta campaña, que les vaya muy bien. Y nos estamos comunicando en lo sucesivo también para apoyar este tipo de iniciativas. ¿Les parece? Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Agradecemos a Dobrana Torres Rojas, jefa de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, con su invitación a ser parte de esta campaña Donando Sangre. Y dicho aquello, entonces, vamos ahora con otras noticias. La Brianco de la PDI de San Antonio, en coordinación con la Fiscalía Local, identificó la presencia de dos contenedores marítimos con más de 2.000 kilos de cocaína base al interior de 530 tableros de madera de origen boliviano, los que serían embarcados desde Arica hacia el puerto de Amberes, en Bélgica. Al respecto, autoridades de la PDI y la Fiscalía señalaron. Esta investigación que está finalizando en estos momentos por parte de la Brigada Antinarcótico y Crimen Organizado de San Antonio, que se verificó efectivamente en el puerto de Arica, obedece al intercambio de información permanente que tiene nuestra institución por medio de la cooperación internacional, en esta oportunidad por medio de la red Interpol, donde logramos tener antecedentes relacionados con una cantidad significativa de empresas que importadoras, exportadoras en este caso de mercaderías bolivianas que eventualmente podrían estar afectadas a contaminación por parte de cargas de cocaína. A partir de ello, esta información es puesta en conocimiento del fiscal de San Antonio, quien determina coordinar las operaciones investigativas con el Servicio Nacional de Aduanas, particularmente con el Servicio de Arica, y se realiza un perfilamiento de cargas sospechosas que da resultado positivo al Servicio Nacional de Aduanas poder escanear la presencia de sustancias presuntamente dubitadas como ilícitas al interior de cargas que estaban alojadas en dos contenedores, que en definitiva permitieron, una vez realizado el aforo físico por parte de Aduanas y de nuestro personal especializado del Abrianco San Antonio, en el puerto de Arica, detectar la presencia de 530 placas de madera prensada, en cuyo interior se encontraban ocultas aproximadamente 940-950 gramos de estupefacientes que dio como positivo a cocaína base. Hemos logrado, producto de un trabajo de varios meses, donde se ha hecho labores de inteligencia, análisis, información e investigación criminal, la incautación de aproximadamente 2 toneladas, 100 kilos de cocaína, la cual venía desde Bolivia hacia Bélgica, mediante vía terrestre y marítima a través del puerto de Arica, donde finalmente hemos hecho registro de diversos contenedores que se encontraban en dicho puerto, encontrando en aproximadamente 530 pales de madera, la cantidad de droga ya refería, la cual significa una de las mayores incautaciones de droga del presente año. Ahora en la quinta región Fibra, Wi-Fi, Entel, velocidad y calidad en toda tu casa. Planes desde 500 megas a 14.990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en entel.cl o llamando al 800-360-131. Momento entonces ya para comenzar a cerrar nuestra edición de hoy. Agradecer la sintonía e invitarles. Aparece ahí, está en la pantalla de su televisor o dispositivo. El lugar en donde nos podemos volver a encontrar es en el sitio web, en el fanpage, ahí en Facebook y también en YouTube. Reproduzca nuestros contenidos, compártalos y coméntelos. Y luego de esto, solo agradecer la sintonía e invitarles a que se quede junto a Quinta Visión Televisión. Quinta Visión Televisión Televisión Televisión. Y luego de esto, solo agradecer la sintonía e invitarles a que se quede junto a Quinta Visión Televisión Televisión. Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, Muévete sin preocupaciones, IST, tu mutualidad, Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad, Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino, Entel, la velocidad de la fibra Wi-Fi Hogar y Universidad de las Américas, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir, nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Pullman Bus Costa Central, realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos, con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Suscríbete al canal. ¡Gracias por ver el video! Convirtiendo tus años en descuento en la compra del segundo audífono para pérdida auditiva. Porque en GAES, la edad es sinónimo de orgullo. Visítanos y aprovecha esta gran oportunidad de disfrutar todas las emociones del sonido. ¡Te esperamos! Con la fibra Wi-Fi Entel tienes velocidad y calidad en toda tu casa. Velocidad como cuando nadie quiere lavarnos platos o cuando se esconden para no pasear al perro. Entel Fibra Wi-Fi te da esa velocidad y estabilidad asegurada en toda tu casa. Siempre. Planes desde 500 megas a 14,990 pesos por 6 meses. Encuéntralo en Entel.cl. Entel. Contigo en todas. En Universidad de las Américas entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso desarrollamos el programa Executive, con el que podrás iniciar o continuar tus estudios para dar el salto profesional que buscas. El programa ofrece carreras 100% online que permiten compatibilizar los estudios con el trabajo y vida personal. También ofrece carreras presenciales y semipresenciales. Infórmate sobre las becas disponibles y matrículate en executive.udla.cl. Universidad de las Américas. Acreditada. En invierno, cuidarnos parte por casa. Por eso, sigue estas recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias. Abre puertas y ventanas para ventilar. Cúbrete con el antebrazo al docer o estornudar. Lava frecuentemente tus manos. Usa mascarilla ante síntomas. Y vacúnate contra la influenza y COVID-19. Cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Conoce todas las medidas en misal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.